Música Bueno, estamos haciendo la producción de Polo Today Hemos contratado un barco, el barco África Y lo enganchaste a... Lo enganchaste al pobre Gonzalito Que estaba... Gonzalito acá se está prestando en su pleno, un lujo, un lugar increíble Pago también Hemos gastado miles y miles de euros para hacer esta producción Y bueno, así es Polo Today Que tranquilo estabas en tu casa, ¿no? Bueno, estamos haciendo la etapa número 30 Cambiaste, nos dijo que no, entonces bueno ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!